hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y por eso aquí vamos a aprender algo impresionante y es cómo utilizar cada uno de este menú y ni si insertar diseño como podernos desplazar por cada uno de ellos y utilizar las herramientas que contiene cada menú si utilizar el mouse como ven en estos momentos estoy utilizando el mouse la idea es que mediante un ejercicio podamos hacer exactamente lo que tenemos acá cierto si vemos tenemos dos ejemplos que son exactamente la misma información pero con diferentes formatos entonces la idea es que sin el mouse vamos a hacer esto exactamente igual entonces comencemos lo primero que vamos a hacer es colocar negrilla los títulos nombre y edad entonces nos vamos a ubicar vamos a seleccionar nos vamos a desplazar no voy a utilizar ya más el mouse va a desplazar con las flechitas de desplazamiento donde comienza nombre y con shift voy a seleccionar la otra celda y ahora presiono alt y como ven me muestra unas letras que es a o b c u d r n g estas letras es lo que con cada vez que yo presione una letra b se me va a ir para para insertar si vieron si presiono la letra c la u se me va a ir para fórmula la d para datos la r para revisar vista n entonces en este caso como la vamos a colocar negrilla vamos a utilizar el o que es inicio ahora me abre otras nuevas letras y vamos a ver qué negrilla es el 1 entonces va a presionar el 1 y ahí me puso en negrilla ahora vamos a cambiar el tamaño de la fuente en 16 vamos a hacer lo mismo presionamos alt presionamos el o que está en inicio y le vamos a cambiar el tamaño de la fuente para 16 y el tamaño es fu entonces presionamos fu a la vez y escribimos 16 y presionamos enter ahora cambiar el color del rango de los títulos entonces vamos a presionar de nuevo alt luego o y vamos a seleccionar el color y en este caso me dice que el color es la letra s entonces presiono s y con la barra de desplazamientos escojo el color que es en este caso sería este y presionamos enter ahora vamos a cambiar el color de los otros datos entonces con la barra de desplazamientos me voy con esta juan y presionó shift lo dejo presionado y seleccione el rango presionó alt luego o y voy a cambiar el color que sería s y con la barra de desplazamientos la flecha de desplazamientos escogemos el color que sería este ahora le voy a colocar los bordes entonces voy a seleccionar voy para nombre y con la flecha de desplazamiento y shift voy a seleccionar el rango luego presionó alt luego inicio 3 o y voy a colocar el borde y si ven es b1 entonces presionó el b y el 1 a la vez y le pongo todos los bordes ahora voy a colocar que se centre entonces presionó alt y centrado es 7 presionó el 7 presionó el 7 y ya me los centró ahora me dice ah bueno esto ahora me dice inserte wordart aprende y enseña entonces presionó alt presionó luego la b y wordart me dice que es la w entonces escribo w y escojo cualquiera con la flecha de desplazamiento cualquiera que quieran y presionó enter y escribo lo que me dijeron aprende y aprenda y enseña ahora lo voy a correr con la flecha de desplazamiento para que quede debajo bueno eso es todo por hoy que tengan un excelente día no olviden suscribirse aquí donde dice click aquí no olviden en comentar nos vienen compartir en darle me gusta si les gustó este vídeo y no olviden que la mejor aprender la mejor manera de aprender es enseñar y suscríbete en mi canal para que sigan viendo los vídeos que voy a seguir montando y que tengan un extraordinario día dios los bendiga